Otra vez, vuelve el cantor amazónico, desde Gualaquí, Ecuador Desde Internacional, China va a producciones ¡Así! Una tarde yo cantaba, en un pueblito lejano De repente yo la miré, a una chica muy bonita De repente me sonrillo, es que yo le gustaba así Una chica muy bonita, de una noche de aventura A su lado le pregunté, ¿cómo es que se llamaba? En seguida me respondió, que se llamaba Sandrita A su lado le pregunté, ¿cómo es que se llamaba? En seguida me respondió, que se llamaba Sandrita Saluditos, allí en Coca Para agrupación, y a coronas Esta es tu inspiración Te canta ¡El Inco Amazónico! ¡Ay Sandrita, mi Sandrita, qué bonita aventurita! Esa noche me la gocé, de una linda aventurita ¡Ay Sandrita, mi Sandrita, qué bonita aventurita! Esa noche me la gocé, de una linda aventurita ¡Qué bonita! Me la gocé esa noche ¡Qué linda aventurita! ¡Para ti, mi Sandrita! ¡Hey! A su lado le pregunté, ¿cómo es que se llamaba? En seguida me respondió, que se llamaba Sandrita A su lado le pregunté, ¿cómo es que se llamaba? En seguida me respondió, que se llamaba Sandrita Para ti, mi oriente En Guadalquiza En el fin Para Orlando DJ DJ Suar ¡Vamos ahí! ¡Suéntale, suéntale!